La actriz Ana Patricia Rojo fallece a los 49 años a causa de cáncer.La actriz Ana Patricia Rojo, falleció a causa de cáncer a los 49 años, dos años después de haber sido diagnosticada. La muerte de la actriz se confirmó este jueves después de que allegados a Ana Patricia Rojo compartieran en redes sociales una campaña de financiación en línea para apoyar a su familia. Ana Patricia Rojo, era una persona reservada por naturaleza, y el diagnóstico la hizo aún más reservada. Quería proteger a sus hijos, quería mejorar para poder seguir trabajando y sinceramente, no quería hablar de ello. Quería vivir su vida a su manera y estar con su familia, se lee en la descripción de la página BBC. Ana Patricia Rojo nació el 13 de febrero de 1974 en Villahermosa, Tabasco, México. Sus padres son el fallecido actor Gustavo Rojo y Carmen Stein, de su padre, heredó la vocación artística, incursionando desde niña en el cine y las telenovelas mexicanas. Y se ha destacado por sus interpretaciones como villana en las telenovelas más exitosas en horario estelar de México, aunque también ha tenido participaciones protagónicas. La carrera artística de Ana Patricia Rojo inició cuando en 1979, año en el que participó tanto en cine como en televisión. Su primera oportunidad la tuvo en la película Los Reyes del Palenque, mientras que su primer papel como parte del elenco de una telenovela fue en Honrarás a los Tuyos, dando vida al personaje de Magnolia. En los años siguientes, participó en las telenovelas Al final del arco iris, Juegos del destino y Extraños caminos del amor, convirtiendo a la década de 1980 en una de sus etapas más importantes de su carrera, ya que fue durante esos años cuando comenzó a destacar como una de las actrices infantiles con mayor capacidad interpretativa. En 1984 fue un año de grandes éxitos, ya que participó en la telenovela El Maleficio, allí compartió pantalla con grandes actores como Ernesto Alonso y Jacqueline Andere, y fue tal su aceptación entre la prensa y el público, que se hizo acreedor al premio Trinovelas en la categoría de Mejor Actriz Infantil. Trinovelas en la categoría de Mejor Actriz Infantil.